InfoHuella tiene ya 5 años y cuando arranqué un poco el objetivo es que sea el diario digital del oeste y es lo que día a día tratamos de abordar. Por eso las noticias que se publican allí tienen que ver con la zona y que los medios provinciales cada vez que necesiten de información del oeste puedan recurrir allí a InfoHuella y encontrar allí la realidad oesteña. Ahora lo que estamos incluyendo un poco en el sitio es edición de algunos videos que hacemos también, que hago, y infografías, que es darle un poco un valor agregado a la noticia y llegar con infografías para mostrar un poco con claridad cuando se habla de números o porcentajes. Por ejemplo, ahora esta última semana publicamos infografías de las inundaciones de los distintos departamentos inundados. También lo hicimos cuando sucedieron los incendios. No solo iba el video de los incendios, sino que le aportábamos ese extra para darle un poquito de valor agregado a la noticia. Sabemos que también sos corresponsal de la causa Atuel. Y de la Atuel uno lo palpa porque es del oeste, entonces si bien es una causa que este último tiempo tuvo su auge, viene desde siempre y desde siempre hemos tratado de InfoHuella, cada vez que se habla de la Atuel, hablar con los actores principales, que son los puesteros. Ellos también avalan la causa, pero muchas veces la padecen, padecen en la Atuel. Y eso es algo que en InfoHuella hemos tratado de reflejar, que es lo que más me satisface cuando hago notas en el oeste, es ir y ponerle un micrófono a los suesteños porque ellos quieren contar cosas, tienen cosas para contarnos y quizás muchas veces son los que menos voces tienen porque están en sus puestos, no tienen redes sociales, no tienen whatsapp. ¿Hace cuánto tiempo que nació este diario digital propio? Bueno, uno de los más jóvenes creo yo, tiene apenas dos años, arranqué con la iniciativa, en realidad la reedité porque en 2011 había intentado ponerlo en práctica, pero bueno, en Macachín había otro diario que también nacimos más o menos para la misma época y bueno, creo que Macachín todavía no da como para tener dos portales de noticias y bueno, ante la caída del otro portal hace pocos años, decidí bueno, emprenderlo nuevamente y bueno, tratar de aprender y aprendiendo todo esto de escribir que es lo más complicado. Lo más importante son las noticias de Macachín justamente porque no hay otro diario que refleje la actualidad, así que bueno, por suerte ese es el punto donde tengo que apuntar, digamos. ¿Qué pensás de los encuentros estos como Festival PAM en donde se escuchan las voces del interior, el periodismo se hace un poco más democrático? Y bueno, está bueno que hayan pensado en el interior un poco para descentralizar, descentralizarnos y ponernos en conocimiento a la gente de Santa Rosa, de toda la provincia, de que en el interior del interior también se puede hacer el periodismo y así que está bueno, le agradezco a toda la gente que nos ha invitado.